Bueno, muy bien, seguimos con las posibilidades que nos da la huerta del colegio. Ya supimos que podemos utilizar los tomates verdes que por cuestiones de clima y otoño puede ser que en una helada nos los malogre. Todos los guardamos y los convertimos en encurtidos o curtiembre o picles, que también se los conoce así. Y como tenemos más variedad, les quiero mostrar a los otros. Miren, estos son los pomodoro nero o pomodoro neri, que son básicamente la misma variedad casi de los que vimos hoy, pero con otra cepa, digamos. Son los que tienen esta característica que se van poniendo negros a medida que maduran. Cuando están todos maduros, como una ciruela, están al dente. Son rojos, en realidad. Claro. Pero acá los vamos a aprovechar también como tomates verdes para hacer una especie de milanesitas. Estos se llaman tomates negros porque salen así. Exacto. Pero después con el tiempo se van poniendo cada vez más rojos. Ven, acá hay uno y ahí Leo tiene uno. Y después la característica que tiene es que cuando, este es rojo, pero cuando termina de estar maduro, arriba tiene un poquito negro y abajo es bien maduro rojo. Es un tomate rojo. Bueno, en el primer caso, entonces, lo que hicimos fue un básico curtiembre. Ahora lo que quiero es presentarles la posibilidad de comerlos tipo milanesitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los vamos a cortar en longitas, ¿no? Más o menos un tamaño así. Leo, ¿esto lo pueden hacer con cualquier tomate? Sí. Pero es, recuerden... ¿Tiene que estar verde o puede estar maduro? Estamos haciendo la receta de verdes. Miren, de hecho, miren el verde que tienen, ¿no? Eh, ¿viste que cuando vamos a la heladera, porque no todos tenemos la posibilidad de conseguir un tomate verde para hacer el ejercicio, están esos tomates que son duros, que tienen un color raro, no es rojo. ¿Eso lo podemos usar para hacer? Van, van, porque lo interesante de esto es que sean carnosos, duros. Porque si no... Que sean duritos. Si no, si no sea una milanesa de un tomate repleto de agua, con mucha semilla, es como baboso, no va a ser una buena experiencia. Perfecto. Bueno, así que vamos, esta es la forma, no finitas, eh, miren. Ahí más o menos, pero esto... A lo vikingo, diría. A lo vikingo. Ahora vamos a la segunda parte, ya les contamos cómo. Acá tenemos el árbol de pimienta rosa, que nosotros lo llamamos. Eso también le llaman falsa pimienta, pero nosotros lo utilizamos, se llama aguaribay. Este árbol también está en el parque. En la entrada de la 107 tenemos este árbol. Es un árbol que da un montón de sombra, ustedes véanlo. Siempre nos sentamos acá abajo. Esta vez, el quereito va a ser como unos encurgiditos ahí. Vamos a cosecharlo y lo ponemos en el mortero. ¿Ven? Acá tenemos. Sacamos cada una de ellas. Esto es la manera de poder consumir cada cosa que nos da el lugar que tenemos, ¿sí? La manera de verlo. Le damos con el morterito. Van a ver que como está verde, no la dejamos secar. No se desarma del todo, ¿ven? No se hace polvo, se hace así. Pero esto lo que nos va a dar no es tan picosa, es más vale sabrosa. Nos va a dar un sabor. Y a veces para utilizar menos sal o darle un sabor diferente, para cambiar un poquito el sabor de nuestras comidas, está bueno que ustedes vayan experimentando, ¿sí? Vamos a ver cómo sale. Bueno, muy bien. Miren cómo nos quedaron los tomatitos. Todos en lonjitas, como mini hamburguesitas. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a poner, por supuesto, nuestra... Especie reina de la huerta. Nuestra reina que tiene un aroma que es impresionante, chicos. Esto es una locura. Lo tienen en el colegio. Vengan a llevarse un poquito para casa que los padres lo van a agradecer. Cuando están rosas, ¿eh? Un poquito de sal. Un poquito nomás. Y le vamos a poner provenzal. Ajo. Con un poquito de especias. Puede ser romero, albahaca, lo que sea. En este caso es orégano, me parece. Esto lo dejamos cutiendo. Un ratito ahí. Es más, le pondría unas semillitas de sésamo tostadas que tenemos que las van a dejar divinas. Los dejamos unos cinco minutos, una cosa así. Mientras tanto nos vamos a este lado. Tenemos harina integral. En este caso yo tenía harina integral y me pareció que estaba buenísimo. Un poquitito de vinagre. Y un poquitito de agua que ya voy a traer. Esto, claro que tiene que tener una consistencia como de panqueque, si se quiere. Me va a faltar un poquito de agua, pero vean. Le ponemos así. ¿Nos queda un poquito de agua acá? Sí. Veo, voy a buscar. Cocina en tiempo real. ¿Qué hace el vinagre león la masa? ¿Qué hace el vinagre león la masa? Pasamos por acá. Una milanesita vamos a decir. Exactamente. Y nos vamos a nuestra, en este caso lo vamos a hacer allá. Perfecto. Así que preparamos un par y le mostramos cómo quedan. Perfecto. Bueno, el tramo final de los tomates verdes fritos va a ser esto. Le vamos a poner un poquito más, que son fanáticos de la pimienta roja, de nuestra escuela. De nuestro árbol aquí. Le vamos a poner un poco de sal. Y ahora, un poco de aceite acá. Vamos con los tomates. Y de acá directamente salimos a la mesa. Quitamos el exceso de la harina un poquito. ¿Puede ser con cualquier harina, Leo? Sí, yo creo que lo habíamos dicho. La receta original yo la conocía por parte de un italiano y lo que usan es harina de garbanzos. Que debe ser muy sabrosa, claro. Un poco de carga más sabor que la harina común. Pero no es excluyente, ¿no? La verdad que la idea es eso, es encontrarle un sabor diferente al tomate o una cocción diferente a lo que salgamos de la ensaladita clásica. Perfecto. Listo, nos vamos al fuego. Es calentón. Un poco mediano. Le ponemos un poco más de aceite. En arriba. Listo. Listo. Ya. Y por supuesto acá. Lo vamos a mover un poco. Lo estamos haciendo bien rústico porque es al exterior. Lo pueden hacer en una sartén. Lo pueden hacer en la sartén y lo pueden hacer al horno. Al horno, qué bueno. Para si no quieren comer fritos. Esto al horno queda tremendo, ¿eh? Le tienen que tener un poquito de aceite arriba. Si lo van a hacer al horno, sí. Si lo van a hacer vuelta y vuelta acá, como si... En este caso estamos intentando hacerlo como si fuera una sartén. Pero... Si fuera al horno no hay que girarlos. Simplemente ponerse un poco de... De aceite por arriba de las piecitas. Perfecto. Acuérdense que lo sazonamos con un poco de sal y pimienta roja de colegio y... ¿Cómo se llama? Provenzal que le pusimos. O sea que... Perejil o orégano con ajo. Sí. Le dije a Liz que los probé antes en crudo, sin empanar, ¿no? Y es impresionante como está presente la pimienta roja. Sin tener picor. Eso es lo interesante. A mí me gusta con picor. Pero... Es sabrosa. Pero si querés picosa, agarrás la negra, ¿no? El sabor, chicos, es tremendo. Ahí va. Ya les dimos una vuelta. O sea que... Acá estaríamos en la segunda parte. Ya pegaron una giradita. Se nota levemente en la harina, que es muy poco lo que se usa. Y ahí lo tenemos como para acompañar una brusqueta, un pancito. Y estoy pensando en que como vamos a hacer una tarta, no sé si no la aprovechamos y la utilizamos, ¿no? Ya la tenemos ahí. Y ya la tenemos ahí.